Buenas tardes, soy Jonny Carmona, son las 3 de la tarde en punto de este viernes 24 de julio. Estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación y el Facebook de Rumbo a Can. Y estoy muy contento porque pues estamos cerrando la semana, estamos cerrando este ciclo de historias chilangas con pues un agasajo, el editor de entretenimiento, Mauricio Nava. ¿Cómo estás? Muchas gracias Jonny, gracias por el espacio y la invitación. Qué gusto platicar contigo por acá. No, muchas gracias a ti. La verdad es que nos seguimos en Twitter y de repente ahí estamos, pero luego como que no... A mí me gustó, exacto, la interacción, ¿no? Porque pues uno interactúa digitalmente y ah, este, no sé, este artículo está bueno o esta opinión está padre o no, no estoy de acuerdo con esto. Pero ya que estamos así frente a frente, bueno, lo que más se puede de frente a frente, está padre, la verdad, ¿no? Claro, me encanta porque por fin podemos platicar de tantas cosas que han sucedido esta semana y durante la pandemia. Ya sé, ya sé. Pero antes que pase eso, me gustaría nada más que la gente sepa qué implica ser editor de entretenimiento en Chilango. Ok, te cuento. Para mí ha sido un antes y un después. Digo, por ahí irá a CMA, Margot y Jardiel han platicado mucho de lo que hacemos en Chilango y de la labor de ser un medio, pues literalmente ahora sí, 360. Pasamos de ser una revista impresa a ser un medio de ciudad y yo le llamo a ser editor de entretenimiento el equivalente a ser periodismo pop. Tratamos de darle mucho... Exacto, todo el mundo me dice, ¿cómo periodismo pop? Y platicaba con Inés. No se lo entendí. Tratamos de darle a la gente los temas que necesita saber o entender para conocer la ciudad, pero con un ángulo muchísimo más relajado y rebajado. No por esto quiere decir que las soft news son pues menos interesantes o más profundas que una noticia o un reportaje más estructurado, pero la responsabilidad de decirle a la gente qué hacer en esta ciudad, qué ver, dónde estar, qué está de moda y sobre todo cómo disfrutarlo ha sido un reto así monumental. Llevo un rato dedicándome a esto. De hecho, me ha tocado estar como en la triada de las guías de la ciudad en donde ir. Tengo amigos también en Time Out Comercial. Y es increíble porque creo que los tres hacemos una labor titánica, pero Chilango se ha diferenciado mucho porque ahora vamos más a las historias de ciudad, justo con Chilangones, que es nuestro proyecto de cuarentena. Hemos tratado de darle otro giro al entretenimiento y sobre todo a lo que se puede hacer en la ciudad desde el confinamiento. Entonces es un reto. Me siento súper... El chico afortunado en tener ese trabajo porque es maravilloso. Me divierto muchísimo, ¿no sabes? Es que además el... Digo, ya en la semana hemos hablado de... Hemos pasado... O sea, ya pasamos aparentemente, porque no hay que asegurar nada en la vida ahora, pero creo que ya pasamos aparentemente lo más duro del confinamiento en cuestión a sentirnos solos, en cuestión a realmente había un desierto allá afuera y listo. Porque hoy, pues, por necesidades de reactivar la economía y demás, pues al menos sí podemos ir a comer a un lugar con todas las medidas. Sí podemos... O sea, hacer ciertas cosas que nos regresan un poquito este sentimiento de ¡Ay, la ciudad, la vida urbana! O sea, poco. Pero ya no es como abril-mayo. Exacto. Estamos ya como en un foco de que todo mundo empezó a decir... Escuchaba a Jardiel ayer, ¿no? Ya no sé si ya pasó un año o pasaron mil días, pero ha sido muy interesante, porque hemos trabajado durante el confinamiento tres etapas, no sé, de aislamiento si te ha pasado, de euforia, de decir, tengo mucho tiempo para mí, soy súper productivo, y voy a hacer cursos y ta, ta, ta. Y de repente te da el bajón, así, la pálida, le dicen los chicos ahora de... Pues ya estoy triste, y no sé qué. Y de repente te empieza a dar la nostalgia, justo lo que acabas de decir. ¿Cuándo vamos a volver a salir? ¿Cuándo vamos a volver a ver amigos, abrazarlos en un restaurante, ir al teatro o a un museo? Entonces ya son como las etapas, creo que están empezando a definir qué sigue para este confinamiento y sobre todo la famosa nueva normalidad. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, o sea, ¿cuál es el futuro? Porque al final creo que mucho de la riqueza, de la vida en general, pero de la vida urbana y de esta ciudad, tenía mucho que ver con la congregación, ¿no? O sea, vas a un concierto, vas a una manifestación, vas a un museo, vas al cine, vas a tu bar favorito, y todo era congregación, 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 congregación. Entonces, ahora que el foco del peligro es la congregación, el reto de todos es cómo rehacer el entretenimiento, el consumo de la cultura, el apropiarse del espacio público, porque está fuera de la ecuación la parte de la congregación, ¿no? Es correcto. Y aparte, mencionas cosas muy interesantes. ¿Cómo reinventarse y cómo se va a reinventar el entretenimiento? Platicaba hace unos días con Tobar Velar, un amigo que dirigió Cuatro Lunas, y justo me hablaba de eso, de su proceso creativo, ¿no? De cómo eres un cineasta que ahora dentro de tu confinamiento estás haciendo una serie, El Fantasma de la Lavadora, que es su web series por ahí de cinco episodios. Platicaba también con Ariel y su venadito Son, que es una chica trans que canta en zapoteco y que canta en muchos lenguajes originarios de México. Y me decía, pues mi concierto en Los Pinos se cayó, pero agarré y junté a muchos artistas de todo el mundo y nos pusimos a cantar La Llorona en YouTube y fue un hitazo. Hablaba con los museos. El Arte Alameda nos contaba, oye, traíamos una expo increíble, íbamos a montarla porque estamos cumpliendo años en el Exteres Arte Actual y en el Laboratorio de Arte Alameda, pero ¿qué va a pasar después de esto? Pues reinventarnos, redefinir cómo damos los talleres en línea, cómo acercamos a la gente con la cultura y sobre todo a que sientan que los recintos siguen ahí. Esto es súper importante, el vínculo que tenemos con la cultura en esta ciudad. Ya sé, fíjate que a mí, yo llevo varios días pensando, hablando conmigo mismo, de, yo creo que ya los museos debieron de haber reabierto, porque los museos también es un punto en el que tú puedes como dosificar las masas. O sea, la verdad es que también ser realistas. O sea, los museos, a menos que sean la exposición de moda, la exposición que por algún motivo alguien, un medio, otro, empezó a replicar y entonces sí, por ejemplo, me acuerdo que las filas y filas y filas para entrar a ver los faraones en Museo de Antropología. Ya, es correcto. O Gregory Colbert en el Centro Histórico. O, ¿qué otras tú? Bueno, después del escándalo, lo de Zapata, ¿no? O sea, algo tiene que detonar las masas en los museos. Porque si no, la verdad es que las masas no existen en los museos. Por un lado, ahora conviene, pero por otro también es muy triste, ¿no? Pero creo que sí puede hacer. Y también pienso en otros modelos, por ejemplo, sin sonar muy white chicken, en algún punto de chamba fui a Nueva York y había una expo de los 90 años de Mickey Mouse y tenías que hacer una cita para ir por este tema de el manejar las audiencias y demás. Sobre todo en ese momento entendí porque la verdad es que la exposición era más bien como 85 mil sets para hacerte fotos para Instagram y pues lo que quieres es que fluya la gente y no se esté cruzando porque estás subido en un barco de Mickey Mouse. Exacto. Pero, por ejemplo, traído a la ciudad, el modelo que tenía la Cineteca con estas grandes exposiciones como la de Alfred Hitchcock o la de Luis Buñuel, también se manejaban a través de citas. O sea, tú llegabas a la taquilla y decías quiero entrar, pues mira ya hoy nada más allá a las 4 de la tarde. O mañana, no entiendo por qué no podemos ya poner esto que en algún punto ya medio estuvimos en contacto, no digamos acostumbrados, pero ya entramos en contacto con ello. ¿Y por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no el museo abrirá de 10 a 8 y solo puede tener cada hora 20 personas? Y entonces 20 personas y listo. No sé, o sea, como que... Te preguntas qué va a pasar por ahí. Pues es muy interesante, Johnny. Todo lo que comentas me causa justo esa maravillación por contarles del trabajo que hacemos en Chilango, porque hacemos que todo sea muy pop. Hay exposiciones que de verdad son increíbles, que a veces uno desconoce al artista y cuando llegas al Munal o al Museo Jumex te sorprendes la obra y lo que ha trabajado. Y hay otras, justo lo acabas de comentar que son súper pop, como Tim Burton. Recuerdo el caso de Tim Burton en el Meyer, que eran filas y filas y todo el mundo se pregunta ¿por qué no abren si de repente, pues, como sabes, de 2019 para acá la afluencia en los museos ha bajado un 20% tan solo en la Ciudad de México? Imagínate, somos la segunda o tercera ciudad del mundo con más museos, la mayoría de ellos gratis y la gente no va. Platicábamos en algún momento con gente de Limbal, está pendiente, por ejemplo, Monigriani, Picasso, grandes expos o highlights para este año que se quedaron ahí guardadas en los sótanos del museo cuando empezó todo esto. Que sí va a haber fila para eso. Exacto, pero ahí te va porque es complicado hacerlo por el dinero que reciben los curadores. Hay mucha gente detrás que las personas no sabíamos, yo también lo desconocía, hay curadores, hay gente que se dedica a acomodar las obras, a traerlas, a transportarlas, a adecuarlas, los museógrafos, la gente que monta las exposiciones que literalmente se pone a trabajar en ver cómo se va a ver, en cómo se va a comunicar, son demasiadas personas las que trabajan para una sola exposición o muestra para que nosotros vayamos en la noche de museos o los domingos que son gratis y de repente no lo valoras. En este momento crítico, créeme que todos estamos así de ya, que regrese, que abra algo, el INVAL, el MUNA, lo que sea. Y justo el INVAL comentaba eso. Van a volver a abrir la red de museos muy pronto con medidas de sana distancia y le diste, le atinaste, lo van a abrir con citas y con horarios y les adelanto ese spoiler, va a ser gratis las primeras semanas con el fin de motivar y de incentivar a que la gente vaya porque va a ser un... Pero además, Mau, perdóname, o sea, sobre todo, más allá de incentivarnos que empecemos a entender que parte de la famosa nueva normalidad, más allá de muchas cosas, yo he visto mucho, mucho, que implica algo que históricamente los latinos y los mexicanos no tenemos y es orden y planeación. Es correcto. ¿No? Porque entonces el orden y la planeación implica el no voy a ir cuando se me antoje o cuando me surja, voy a ir cuando haya espacio y entonces me acomodo a ese espacio porque estoy contribuyendo a una dinámica de no aglomeración de personas, pero también me importa que el museo sí funcione y también me importa que los demás también tengan su experiencia, entonces si yo tengo una hora en el museo le voy a exprimir y sin que me tengan que correr ni arriar, me voy a la hora porque transportado a otra cosa, las experiencias finitas ya las tenemos en el cine, o sea, tú desde siempre entrabas, te sentabas, veías tu peli de hora y media, dos horas, tres horas, quizás era que se hubiera los anillos o algo y se acaba y se acaba y no había nadie que te dijera ya llégale, no, tú solito te levantas porque sabes que la experiencia se acabó, entonces quizá el futuro del entretenimiento son puras experiencias finitas, o sea, tengo una hora para disfrutar del museo, incluso el otro día con un gran amigo, ahí se va a decir, me siento Mónica Noguera, con un gran amigo que es Elías Chávez que es la mente atrás de Soberbia y de La Puri, hablábamos y le decía, es que urge también un modelo de experiencia finita para los bares, es decir, yo quiero ir de 8 a 10, 30% de ocupación del bar, yo entro, a las 8, 1 está el bar a todo en ambiente, yo pago por dos horas de bar, eh, 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 vámonos, 9, 59, señores, se acabó, gracias, pum, luces, gracias, tenemos que sanitizar de nuevo porque viene el turno que sigue de otro 30% nada más, y eso es, ¿qué prefieres? Eso, o no tener bares de aquí a, quién sabe cuándo. Claro, y todo lo que implica justo, justo la socialización es un tema súper importante que acabas de tocar, Johnny, somos animales y somos seres sociales, todo el tiempo, aunque no conozcas a la gente, quieres estar en el tumulto, por ejemplo, en La Puri, no caben más de 3 mil personas, pero toda la ciudad de México está en República de Cuba, en las noches de jueves, viernes, sábado y domingo y el fenómeno de relacionarte, de sentir identidad, de ser parte de un lugar que sabes y te apropias como tú y yo, no se está perdiendo pero se está transformando, a lo mejor lo han llevado a formatos virtuales como estas fiestas o los DJ sets que nosotros también lo hemos hecho como ejercicio y la gente y la gente de repente pues entra porque tienen mucho aprecio, identidad por la Puri, por soberbia, por rico, por lo que sea, pero nos comparten ese sentimiento de pues estoy en mi casa, me hice mis tragos, estoy fiestando, pero necesito estar en medio de la gente, en el calor para sentirme cercano y es uno de los efectos colaterales que empiezan a resentirse del entretenimiento y sobre todo de la vida de calle a la que estábamos acostumbrados y de ahí se derivan problemas como la depresión, la ansiedad social, por supuesto que se van a disparar los problemas de salud mental a causa de esto y es ahí donde entra la importancia del entretenimiento, mantener la mente positiva, pensando en otras cosas, en crear, es ahí donde entramos nosotros como en el juego de a ver, esto está pasando en la ciudad, podemos apoyarlo así y estas son las historias que vale la pena contar. Sí, y te digo, creo que el hacernos conscientes todos de, pues si queremos que esto funcione, orden, orden, es correcto, orden, orden, planeación e incluso algo que es todavía más complicado que el orden y la planeación, la conciencia del otro. No soy único, mis necesidades no son únicas, hay otras 20 millones de personas en esta ciudad que también quieren salir de fiesta. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenarlo. Y ahí sí, creo que es un tema de gustos y de planeación y demás, o sea, a mí si me dices, yo, yo, a mis 40, oye, soberbia va a estar, tiene tres horarios, de 8 a 10, de 10 a 12 y de 12 a 12. ¿A cuál vas? Al de 8 a 10, no tengo bronca, voy de 8 a 10, fiesteo, salgo, me cruzo, seno y a medianoche estoy dormido tranquilo en mi cama. El plan ideal de todos. ¿Sabes? O sea, habrá gente que diga, no, 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 yo a madrugar, pues bueno, mijo, entonces no tienes que llegar a las 8, es más, no llegabas a las 8, no te hagas, no llegabas. Entonces, hay muchas maneras en las que todos podemos empezar a, que no es una sola responsabilidad, ayer hablaba con Jardiel de eso, o sea, no es responsabilidad solamente de las escuelas o de los órganos o de las instituciones, es responsabilidad de la comunidad, de los padres y en este caso también somos, es parte de nuestra responsabilidad como usuarios y consumidores de entretenimiento y cultura. Es correcto y la responsabilidad que tienes tú también como en este caso medio de comunicación o portavoz de la ciudad es bien importante, ¿no? Le recordamos a la gente, apoya estos locales, entra a estas fiestas, dona a este museo, pero de repente mencionaste algo muy importante del orden que va junto con pegado con lo de Chilangones. Cuando nace esa idea era en dotar de identidad a todos los ciudadanos, a todos literal en esta ciudad, todos si algo tenemos es sentido de pertenencia, se meten con las tortas de tamal o con los chilaquiles o con las bojolotas, se meten con toda la ciudad de México. ¿Cómo hacíamos para homologar este proceso y para crear esa cohesión social desde la trinchera de la información, del entretenimiento y de las buenas noticias? Chilangones. No sé si recuerdas el caso del poli que estaba haciendo lagartijas contra otro chico en el Zócalo porque estaban ahí manifestándose. Justo lo que decías, mis necesidades individuales. Estos chicos de gym que decían no surge, no surge, que abran por favor y el poli dice a ver, no espérate, pues mira, puedes hacer push-ups y demás y su historia es por más inspiradora. Es policía, es atleta para olímpico, ganó muchos premios, además de todos es fuerza por llevar la ley y porque se cumpla y todavía se da la licencia de participar con esto. Claro que se vuelve una historia inspiradora y entran los tres puntos que dices. El orden, el poner ejemplo de las necesidades del otro y sobre todo la empatía. Cuando construyes empatía empiezas a crear canales globales y lo local como nuestra ciudad o un caso se vuelve global desde esa empatía. Entonces, es mucho lo que trabajamos con esas historias. Sí el orden, pero también que se genere ese sentido de somos chilangos y somos buenísimos, pero vean, hay mucha gente haciendo esto por los demás. De eso va. Sí, y creo que también el tema de estas historias extraordinarias ayuda mucho a darnos perspectiva de yo siento que estoy ahogándome en un vaso de agua y conoces historias que dices, no, es que hay gente que sí se la ha pasado mal, que sí ha salido adelante y yo tuve la fortuna recientemente de entrar en contacto con Kenia Cuevas que es la directora de este albergue para mujeres trans que se llama Casa de las Muñecas y Vélez. Yo había leído su historia y yo la conocía, pero estuve desayunando con ella y me la contó de viva voz y dices, tú crees que has sufrido en la vida tú, o sea, no manches, ¿no? Y esta mujer entera y en pie de lucha y haciendo y pues sí hay pandemia, pero hay que seguir trabajando porque la gente la siguen expulsando de sus hogares porque es trans, porque no la entienden por millones de cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que se visibilicen estas historias más allá de cualquier otra cosa, del mérito que merecen. Decir la inspiración de no vamos a minimizar el dolor de nadie, pero échale ganas porque hay gente peor en peores situaciones que le está echando muchas más ganas que tú, ¿no? Y esas historias, quieras o no, te inspiran, era justo lo que platicábamos con Kenia en algún tiempo, ¿no? Decíamos, para nosotros ella era la mujer maravilla de los trans y de los refugios porque estaba ahí en pie de lucha y su historia de vida es maravillosa y el ADN de esa entrevista o de darle visibilidad justo durante el mes del Pride que también hicimos una marcha por ahí simbólica virtual con este tipo de historias, era eso. Kenia decía, cuando yo estaba más pequeña y me lo han dicho varios personajes y varias entidades de la comunidad LGBT, cuando yo era pequeño no veía alguien que me representara, no veía alguien con quien me sintiera identificado, entonces cuando abrí esa brecha y empecé a cambiar la visibilidad de las personas trans, de otro tipo de identidades o de personas que de verdad estaban, por ejemplo, este policía paralímpico que de verdad habían tenido una historia de vida maravillosa, empiezas a ver esa representación y aparte de inspirarte dices, hay alguien más afuera como yo que está haciéndolo, o que está sobrellevándolo y eso de verdad te llena y te motiva y no es, y ojo, no es que todos nos ahoguemos en un vaso de agua porque se vale, yo te lo juro que luego a mí me lo quiero. Y digo, ay Dios mío, y el encierro te empieza como a decir ya, me quiero ir y ta, 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 pero ves este tipo de historias, ves esta representación y como ciudadano, como persona, como chilango y de cualquier identidad es lo que te llena. Entonces, me haces sentir muy orgulloso de Chilango que es un espacio plural, es un espacio abierto que tú lo viste, no está liderado por una mujer maravillosa que lo hace increíble, que somos un equipo más multitudinario, multidisciplinario, pero también muy rico en cuanto a las historias que compartimos. Jardiel es un gran periodista, Margot y gracias a más mujeres, yo soy parte de la comunidad LGBT y siempre he llevado como esa bandera de decir, soy muy abierto en cuanto a los temas que llevamos y que en Chilango me dan la oportunidad de visibilizar este tipo de historias, también habla del compromiso que tenemos en el medio con el feminismo, con la comunidad LGBT, con las minorías y de ahí empezamos a contar historias de todos y te lo juro que platicamos en los dos lunes en Junta por Zoom, vimos esto, pasó esto, leímos tal cosa y de ahí nacen los famosísimos chilangones de gente que perdió sus locales como lo de Llévele Llévele, pero hacen salsas y tienen 900 sabores de salsas y es un chef que migró a la ciudad y ahora le va increíble o de esta chica que se dedica a hacer balcones en Amsterdam y en la Concesa porque no puede salir, es uno de los lugares en donde menos son responsables en el uso de cubrebocas y le llena de flores a la gente los balcones y la perspectiva y se vuelve una galería y ya no necesitas de alguna manera salir porque estás viendo algo bonito. Ese tipo de historias, además del uso de las azoteas, son lo que inspiran a la gente a decir, híjole, esta ciudad tiene mucho más que dar y lo que decías, hay mucha gente que la está rompiendo, ¿por qué no aportar lo mío? De ahí viene la construcción de la empatía. Y creo que también la responsabilidad de un medio que me queda claro que la tienen es esta parte de darle voz a no necesariamente lo hegemónico ni lo aspiracional porque muchos de estos parámetros a veces se vuelven, muchas veces se vuelven frustrantes, se vuelven cosas inalcanzables y reales. Hablábamos cuando lo de las azoteas que qué bueno que no se circunscribieron a los dos barrios famosos que todos conocemos de esta ciudad y que de repente dices, no, es que hay vida en otros lados y también hemos hablado de que quizá si se florece y permanece el home office también estamos a punto de ver que quizá las famosas ciudades dormitorio dejen de ser ciudades dormitorio y realmente la gente salga y goce su cuadra y su perímetro y entonces ya hagan vida de barrio y se apropien de su espacio público y no tengan que viajar hasta acá o hacia donde trabajaban y entonces realmente su casa sea su hogar y no su dormitorio que creo que también cuando hablabas del impacto psicológico y emocional del confinamiento gran parte del trauma era que pocas personas se habían preocupado por crearse un hogar porque no era necesario era un dormitorio o sea, yo llego duermo me regreso entonces hoy que estás 24-7 en cuatro paredes esas cuatro paredes que dicen de ti que te comunican y cómo te hacen sentir entonces tocaste un punto muy importante mi querido Johnny dijiste algo clave hacer barrio claro que sí una de las cosas que está transformando la ciudad son todos los movimientos artísticos padrísimos que han surgido por ejemplo Antir nos contactaron de Iztapalapa están construyendo una calle de murales que antes hubieras visto solamente en la central de abastos o que hubieras visto en otro corredor cultural y el corredor de murales es asombroso y te cuenta toda la historia de la alcaldía a través de imágenes que los mismos jóvenes han creado durante el confinamiento y dices wow o los chicos que están llevando y haciendo caretas y material médico así de su bolsillo totalmente gratis a hospitales de la Ciudad de México están equipando a los doctores con caretas con máscaras de su propio dinero y los propios hospitales los buscan porque son iniciativas que crean comunidad que hacen barrio y que te dicen la vida está literal afuera de tu ventana y nada más es ese proceso creativo de cómo mejoro mi entorno para que podamos estar en comunidad creo que esa es una de las grandes transformaciones que vamos a ver en esta ciudad estoy seguro porque mucho se visibilizó tanto ciertos barrios nada más que era como que la vida ahí era la única que valía la pena y la única que merecía estar bonita entonces cuando sucede esto de los murales y los espacios verdes y los bajopuentes y los parques de patinetas hacen que ya no te tengas que desmovilizar dos horas a un lugar que tú crees que es bonito porque enfrente de tu casa es bonito y es tu barrio y ese sentido de solo caminé a la paletería y regresé que rico y más ahora que la sana distancia y todo y quédate en casa pues entonces cruzar la calle y regresar también es un sentido de protección de seguridad de muchas cosas claro y te cambia totalmente la perspectiva porque dices bueno ya no me tengo que desplazar a otros lugares para disfrutar de lo que la ciudad me ofrece y tocaste el tema de la sana distancia y de estar en casa y ahí te va qué está pasando justo con todo lo que consumimos en streaming platicaba con varios creadores elegidos platicaba de hecho con Pepe y Teo y toma mi dinerita que es un caso que les fue increíble un show track apoyaron a Drax y demás y fue todo un suceso ¿por qué? porque la gente lo que acabas de decir justo quería ir a un bar no está cerca ¿cómo llevamos el entretenimiento a tu casa? pues mira montamos esto y se vuelve un suceso ahorita muchos creadores y muchos chilangos están aprovechando también las plataformas en streaming para hacer obras Alan regresó al teatro en una obra que le fue inédito la teatrería estaba lanzando cosas están empezando a ver movimientos cerca del teatro para llevarnoslo literal desde Zoom o diálogos o artistas que se muestran tal cual y que improvisan las escenas o por ejemplo la obra que sale mal que tiene su miniserie en YouTube que es igual de graciosa que la obra cuando estaba montada es lo que está empezando a permear en la comunidad de creadores y sobre todo de lo que vemos no podemos desplazarnos a los lugares que amamos y extrañamos pero cómo llevamos el entretenimiento al hogar de esas personas y sobre todo te lo juro que hay para todos desde cursos que puedes tomar del MUNAL o del MOAC hasta toma mi dinerita o por supuesto hasta la ópera que contigo en la distancia está disponible y no lo hemos sabido aprovechar entonces ese es un consejo para todos los alumnos que nos ven vayan entren y aviéntense el lado de los cisnes aviéntense vean porque de verdad hay mucho y es gratis entonces imagínate gratis en tu casa y hay demasiado no y digo ya o sea realmente digo youtube por ejemplo es un mar que hay que saber navegar porque de repente hay mucha basura mucha pero de repente también el algoritmo es muy bonito o sea porque el algoritmo solito te va llevando a mí por ejemplo me acaba de llegar recién es un canal de un chavo en Estados Unidos que analiza la estructura musical de Disney desde una perspectiva queer entonces es como así yo así claro entonces así 20 minutos de videos así viéndolo mis piernitas así lo tengo que ver dos o tres veces porque hay luego muchas como conexiones o análisis que digo ay a ver no entendí otra vez ¿no? pero a mí a mí digo los que tenemos el privilegio de quedarnos en casa y que tenemos medianamente una conexión interna buena a mí luego cuando me escriben en Instagram me dicen es que yo ni estoy aburrido yo digo ¿cómo estás aburrido? o sea ¿de qué hablas niño? no puedo no puedo con eso o sea no hay manera de que te aburras de hecho afortunadamente creo que ahorita estoy tratando o sea estoy como en una en una meseta muy bonita de disfrutar el trabajo en Zoom y hacer y el proyecto porque yo tuve unos meses de ansiedad de sentir que no estaba haciendo todo lo que podía o debía hacer y entonces estaba sobre acelerado y acelerado y entonces con unas culpas de no es que no hice todo lo que tenía que hacer y no estoy haciendo todo y no he tomado todos los cursos que debería de haber tomado o sea y aquel me decía relájate acuéstate ven a ver la tele no pasa nada así es y te juro que llevo al menos o sea pocos llevo como tres domingos en los que si no me estoy quitando la pijama y si estoy viendo la tele y no me salgo de la cama los domingos pero me costó mucho trabajo y supongo que como yo mucha gente está generando esta angustia de no sentir que es válido lo que están haciendo desde casa claro y que justo tocaste un punto bien importante de YouTube de redes sociales es como el doble juego por ahí las redes sociales nos permiten conectar consumir y aprender tutoriales hasta los increíbles roja que se avienta mi querido Ofelia hasta cómo construir un barco en tu casa a mano pero sabes qué pasa ahí mucho la validación social platicamos con un psicólogo y con un sociólogo justo como para darle tips a la gente de cómo sobrellevar el confinamiento en espacios pequeños échale la gentrificación en la ciudad vives con roomies y encima de todo vives en un espacio muy pequeño cargas la ansiedad lo que decías el estrés cómo sobrellevarlo y sobre todo cómo evitar esa ansiedad social de estar viendo que alguien subió un pastel increíble o que alguien ya pintó un cuadro o que alguien hizo una sesión de fotos y era como tú te quedas así yo qué estoy haciendo en mi casa no sé solo estoy trabajando solo estoy viendo series no es totalmente válido también autoaislarse y por supuesto el autocuidado de decir esto es lo que me gusta hacer y de ahí viene el óseo y el entretenimiento quiero leer un libro me lo voy a aventar hoy me voy a poner en mi ventana a leer o no quiero hacer nada quiero acostarme y es totalmente válido la terapeuta nos decía eso sobrellevar este confinamiento con ese tipo de conexiones internas es lo que va a hacer que salgamos un tantito medio bien librados y no tan golpeados emocional y psicológicamente entonces es un gran consejo relájense no pasa nada a mí mi esposo me dijo algo que me cambió la vida porque me dijo date de santos que estás sobreviviendo y sano un día al siguiente día lo mismo y así o sea ya eres ganador porque estás sano y estás sobreviviendo listo lo demás ya es añadidura y demás entonces sí creo que hay que bajar este estrés de la auto exigencia que ni siquiera es tu oficina o tu jefe que sí pero además creo que el peor verdugo y el peor lativo es el de la autoexigencia claro y el de la comparativa era justo ahí donde entra porque me voy a comparar con el otro porque voy a estar haciendo esto pero el papel que juega el entretenimiento o que juegan este tipo de contenidos o de material es bien interesante porque hay dos salidas las opciones que tenemos de ver en streaming o de consumir cosas gratis y qué es lo que vamos a recibir de ellas y nuestra chamba de este lado ha sido titánica porque pues imagínate nuestro trabajo para decirle a la gente qué tenían que hacer cada fin de semana y ahora decirles qué ver cómo hacerlo en casa y cambiar todo el ADN y la fórmula ha sido de verdad si no fuera por todos los creadores de contenido por toda la gente maravillosa en esta ciudad que siempre tiene algo que inventarse como el señor de las plantas en Twitter ahora famosísimo la gente que abre hilos de historia te lo juro que yo cada viernes entro a Twitter y encuentro un hilo de historia maravillosa de la ciudad de México y digo cómo no sabía que este lugar existía todo ese tipo de entretenimiento curado y reunido para decirle a la gente qué puedes hacer desde el confinamiento también lo hace súper sobrellevado te lo juro que la he llevado con las recomendaciones que veo de series o de documentales digo ah termino mi horario de trabajo y el mundo todavía tiene mucho que ofrecernos por ahí no y espérate porque falta septiembre y el estreno de la más larga 3 y justo otro de los temas importantísimos es cómo va a cambiar la oferta de entretenimiento por ahí platicaba de repente con Pepito ahora contigo con París y con algunas dragas y me decían bueno nosotros somos del público y para el público y literal somos ansiosas del aplauso y vivimos de estar en contacto con la gente cómo se ha transformado la industria del drag y de la vida nocturna en la ciudad es increíble y maravilloso porque por un lado vemos el apoyo que existe de las comunidades que sostienen justo a todos los creadores a todos los artistas que están detrás pero por otro tú me acabas de decir esperamos desde hace un tiempo la tercera emisión y la tercera entrega y todos ya por favor que salga y cómo va a ser cuando estemos en septiembre cómo va a ser el semáforo cómo se van a preparar ustedes incluso para transmitirlos y va a haber gente es todo el reto que tienen todos los creadores y artistas en este momento yo sé porque pues sí la verdad es que pues cuando la la estábamos preparando pues sí nos imaginábamos una súper estreno y así ya sabes y entonces es que o sea la interrogante sigue siendo el nos vamos a poder congregar o no o va a ser un grupo súper chiquito de congregación con sana distancia o no no sabemos sabes es un tema de lo incierto a mí me acaba de escribir un concurso de Querétaro me dijo oye queremos que seas juez no sé qué es el 25 de septiembre es que no sé claro o sea no sé si ustedes van a poder hacer su concurso presencial si si es si es prudente o no ir y sentarme y decir qué onda sabes o sea hay tantas cosas que que creo que también es un ejercicio de soltar del desapego totalmente de acuerdo totalmente y hablando de soltar eso también lo que hemos notado mucho en las industrias sobre todo en lo que ustedes trabajan de artistas de performers de gente que tiene que montar todo un show increíble es cómo están transformando los escenarios la comunicación y lo veíamos con las dragas las dragas son un ícono ahorita de la ciudad de México pasaron de ser underground a ser contestatario a ser parte ya de nuestra cultura y no hay nadie en esta ciudad que no disfrute un buen show de drag queen en todos los lugares y plataformas donde hay pero la gran incógnita era cómo le hacían ellas para seguir creando desde el confinamiento era increíble y lo veían toma mi dinerita que armaban sus disfraces y estaban en su azotea y hacían su lip sync pero lo hacían desde el encierro y lo hacían solo por la pasión y la motivación de volver a conectar con la gente eso es también algo que va a transformar muchísimo la industria vamos a ver contenido mejor hecho en el sentido de la calidad de la entrega que tienes por el público porque pues eres un performer necesitas gente que te esté viendo y de repente saber que te van a ver en una pantalla muchos artistas o gente de teatro me decían me obliga a dar el doble del histrionismo o a entonar el doble o hacerlo con el doble de emoción porque ya quiero sentir al público de nuevo quiero ver gente que es lo que mueve las emociones y yo dije wow claro que sí totalmente de acuerdo me causa mucha expectativa cómo será ese futuro mi querido Johnny y estamos hablando de septiembre octubre espérate porque también por ahí va la fórmula uno pues hoy anunciaron que ya no va en algún momento se planteó lo que decías es que iba a haber no iba a haber público y se iban a llevar a cabo las horas ya no va y el gran desfile de Día de Muertos estamos hablando ya de noviembre que lo sentía tan lejano pero este año se fue así no saben si lo van a hacer en modelo auto pues autoliteral como autocinema o autoconcierto o si de plano solo va a ser transmitido en vivo y el desfile va a ser a sana distancia en una avenida como reforma sola imagínate lo que estamos hablando de este gran cambio pero incluso también o sea porque una cosa es el que digas bueno van a transmitir y demás o sea y no hay público y solo lo vamos a ver sí pero también hay que pensar cuánta gente sí puede participar en un desfile con qué con qué distancia pueden estar o no porque también eso es un quizá el público no está consciente que los o sea los creadores de contenido la gente que estamos a cuadro y demás de alguna manera también hacen un esfuerzo para pues un poquillo de arriesgue de estar y claro los programas de televisión no han parado y hay veces que sí ves a los conductores medio así pero luego están muy cerquita y luego no totalmente porque efectivamente por un lado la economía mantiene y sustenta mucho de la vida pero también el entretenimiento y la cultura sustenta mucho el espíritu y la paz mental entonces también hay que tener ciertas consideraciones de hasta dónde vamos a sí sí yo quiero seguir teniendo entretenimiento y me vale y dámelo a cuánto estamos también pensando en la seguridad y en la salud de la gente que nos da entretenimiento y acabas de tocar un punto importantísimo justo hablábamos con los teatros de que son los que deberían de regresar en este momento porque ellos viven literal del aforo del público y demás y cómo le van a hacer para separar butacas en el caso de las cadenas de cine ya están ansiosas todo el mundo quería ver TEMET todo el mundo quería ver La Mujer Maravilla los nuevos mutantes Mulán y fue como este año no va exacto este año no va porque lo ven desde un fin mercantil quizá pero qué pasa con la otra cara de la moneda y lo acabas de tocar así perfecto qué pasa por ejemplo con las librerías o las bibliotecas que también son centros de entretenimiento y a veces se nos olvida que vas a hacer una vida muchas han cerrado en la ciudad el acervo de varias ha sido rematado en Facebook y te lo juro que yo lloraba cada vez que veía como librerías que llevan años están cerrando pero por otro lado lo que te da un poco de esperanza es como los creadores de estos eventos de conciertos de festivales están transformándolo uno de los primeros y que la verdad me sorprendió muchísimo en regresar y decir vamos a apostar al entretenimiento sano y que es un clásico viejito pero bonito fue el autocinema entonces imagínate el autocinema coyote dijo vamos a regresar cada uno en su coche vean una película y ya mínimo sientes que tienes la experiencia de estar en la calle y el modelo funciona en algunas otras partes del mundo y se empezó a replicar la ciudad de México ahora va a tener el autocinema en Michuca hoy se abre uno nuevo en Santa Fe y que pasa nos ponemos a investigar hasta Tomorrowland va a haber en la ciudad de México en formato autocinema entonces lo que digo órale todo va a ser en autoconcierto en el foro Pegaso ya vienen los conciertos es muy interesante verlo porque yo fíjate que ahí te voy a decir es bien todo bien pero también y ahí es donde la vida se vuelve más complicada porque hay ciertas cosas que se trastocan y nos pisamos los callos unos a otros o sea porque creo que también la ciudad y el plan ecológico y el plan ambiental iba a que la movilidad fuera bicicleta y cada vez dejáramos más el auto y demás entonces el que ahora muchas cosas sean solamente si tienes auto o no es un colapso ahí que dices bueno entonces que sin auto o con auto que onda porque si ahora la única manera que voy a tener para accesar a conciertos y demás sea un auto o nuevo servicio renta de autos pero renta de autos de una hora dos horas quieres ir al concierto aquí está tu auto punts entra no sé hay tantas cosas y que digo como mexicanos creativos creo que tenemos ahí la manera de como ir saliendo y demás pero es muy incierto oye dígamelo todo no 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 ya sé oye hay alguna pestaña específica entrando a chilango.com para ver todas estas historias de chilangones o como es la cosa claro entren a chilango y le dan slash chilangones con esa búsqueda les van a salir todas las historias Ari su venadito el señor de las mil salsas el poli de las lagartijas la chica que llena los balcones de flores ahorita estamos también trabajando con una pintora que está haciendo retratos a distancia está tomando fotos a distancia desde azoteas o con drones para hacer todo un portafolio de las caras del confinamiento tenemos infinidad de historias de gente creativa en la ciudad que neta la está rompiendo y miren yo de repente cuando me da el bajón y me pongo triste voy veo sus historias inspiradito como nuevo porque hay mucha gente que está transformando esto ya sé y que ojo hay que hacer una gran diferencia voy a ver una historia que me inspira a hacer las cosas y no ponerme un parámetro de autoexigencia complicado eso es bien importante y sobre todo porque lo contamos desde ahí o sea contamos la historia de qué te llevó cómo te inspiró y cómo esto está cambiando creando barrio transformando tu comunidad acercando o dando visibilidad y la gente dice bueno lo veo puedo hacer algo aporto y órale me sumo y nos ha pasado que de repente alguien lee una historia de oye yo estoy haciendo cubrebocas artesanales para apoyar a algunas mushes que están en la ciudad o Casa Frida no estamos haciendo pizza para apoyar a toda esta gente que fue desplazada durante la pandemia y de repente la gente nos escribe y es bien bonito de cómo ayudo cómo ocupero a dónde les mando yo pues mira vete con él o habla acá creo que tocar también a la gente de esta manera es la responsabilidad que los medios tenemos y que la gente que crea este contenido tiene tienes esa responsabilidad de decir esta es la historia y civilizamos el tema pero si podemos aportar y cambiar la vida de alguien te lo juro que te vas a dormir bien tranquilo durante un confinio ya sé te agradezco mucho Mau si en Twitter me caes bien ahora me caes tres veces más más mejor más mejor no hombre ya sabes tú eres un sol muchas gracias la verdad es que que no sea la única vez que charlemos claro que no ya viene la más draga ahí me tienes que contar todo lo que pueda contar ya sabes que de repente no soy Tom Holland y soy parte de los Avengers no te puedo decir mucho muchas gracias Mau a ti es un placer ojalá que se haya divertido tanto como tú y yo en esta charla muchas gracias y gracias a toda la gente que se conectó con nosotros yo regreso a las cuatro con otra charla y a las cinco con otra charla hoy estoy a destajo entonces me voy a hacer un refresh y regreso Mau muchas gracias un placer como siempre gracias a todos gracias cuídense mucho chao chau chau